¿Se le antoja un postre después que come? Aquí le comparto uno riquísimo, práctico y fácil de preparar. Bienvenidos sean todos a Come Rico con Mena, donde hay comida casera y saludable. Ingredientes que estaremos necesitando son una caja de budín de vainilla instantáneo, un mango de tamaño mediano, tres tazas de leche de preferencia heladas y el recipiente donde los estará poniendo. Aquí están las tres tazas de leche bien frías para una mejor consistencia. También estaremos agregando lo que es el budín y aquí lo estaremos mezclando en totalidad aproximadamente unos 3 a 5 minutos. Cuénteme de dónde sintoniza la receta, así le mando un saludo en el próximo video. Le agradezco por quedarse hasta el final. Aquí estaremos incorporando todo muy bien y es algo bien sencillo de preparar y es muy sabroso. Y lo hacemos de un estilo saludable agregándole el mango. Aquí depende de su preferencia porque puede agregarle la fruta que más le guste. Aquí le muestro cómo ha quedado después de 4 minutos. Esta consistencia está bien. Es momento de pelar el mango y está a término medio, no está pasado de maduro. Así que manos a la obra. ¡Gracias! 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 Ya en este momento lo estaremos picando en cuadritos. Pero recuerden siempre esto, ustedes que decide cómo le gusta más. A nosotros nos gusta en cuadritos. Le da una bonita presentación y se mira muy delicioso. Así que seguimos. Aquí tenemos ya todos los ingredientes listos. Así que estaremos preparando el postre. Pondremos unas cuantas cucharadas de budín. Y después le pondremos mango conforme más le guste. Ese estará listo para comerlo ya sea en el momento o lo puede poner en el refrigerador para una consistencia más firme. Usted decide. Espero le haya gustado esta riquísima receta y bien práctica. Lo invito a seguirme en Facebook bajo el mismo nombre, Come Rico con Mena. Como siempre, gracias por haber estado en esta receta. Y nos vemos en el próximo video. Que tenga un bendecido día. Adiós.